Vicente Gómez es el fiscal de la UFI 9 de Varadero y está en línea con nosotros a través de tu radio. Buen día, doctor. Buen día, Danilo. ¿Cómo le va? Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, la verdad que sorprendidos con lo que ha ocurrido estas últimas horas relacionados con una noticia que se viralizó el fin de semana, tendiente a una denuncia por un caso de abuso que habría ocurrido en el circo que estaba instalado aquí en Varadero. Bueno, y bueno, lo que queremos saber, por supuesto, priorizando el resguardo de la víctima y no entorpeciendo ningún tipo de investigación que está llevando a cabo la Fiscalía, ¿qué es lo que se está haciendo hasta ahora? ¿Qué hay con esta denuncia? ¿Qué es lo que usted nos puede contar? Sí, lo que le puedo contar es que sí se ha radicado una denuncia el día domingo, este domingo que pasó, no, el anterior por la noche, en relación a un hecho que, como usted dice, habría sucedido en el predio que ocupaba el circo ahí en frente al Colegio de San José, en donde habría resultado víctima de una situación de abuso sexual de una menor de 16 años. A partir de ahí, bueno, se tomaron las medidas habituales en los casos como este. Se realizó una pericia médica o un examen médico a la víctima por parte de la médico de policía que determinó si tenía lesiones o si no tenía. y después, bueno, continuaremos con la instrucción de la causa, practicando las pericias psicológicas y la posterior recepción de declaración a la víctima en el sistema de Cámara GESEL. Ajá. ¿Ya se hizo la recepción del testimonio en Cámara GESEL? No, todavía no. Pedimos fecha. Tenemos que tener en cuenta que hay solo una persona para todo el departamento de San Nicolás que hace este tipo de recepción de declaración testimonial y además hay que rodear al acto de una serie de garantías previstas por el Código Procesal como son las notificaciones a asesor de menores, juzgador, defensor, juez de garantías, en fin, hay que cumplir con una serie de requisitos para rodear al acto de todas las garantías previstas por el Código. Doctor, ¿llegó a sus manos el examen médico? ¿El resultado? El examen médico sí, lo tengo. Ajá. Pero obviamente no le voy a dar ningún dato de lo que dice. Ajá. Espero que me sepa entender porque es una causa, digamos, donde está en juego la integridad sexual de una persona, sobre todo menor de edad, así que está el informe y me voy a reservar lo que dice. ¿El acusado es una persona mayor de edad? Ella se indica, la víctima se indica como autor del hecho a una persona mayor de edad que está identificado porque es un chico que trabajaba en el circo, se contó con la colaboración de los dueños del circo, que lo identificaron fehacientemente, así que se sabe perfectamente quién es. Ahora estamos trabajando en la causa para determinar si efectivamente el hecho sucedió como fuera relatado. Doctor, cuando usted dice un chico, ¿lo habla para describirlo o porque realmente es un chico? ¿Por su edad, digamos? No, es un chico joven, digamos, me refiero a un chico joven, pasando la adolescencia. ¿Pasando la adolescencia? Sí, alrededor de 20 años. 20 años, ajá. La joven tiene 16 años. Comparado conmigo es un chico, digamos. Corre por su cuenta la comparación. Sí, sí, obvio. La joven tiene 16 años. La víctima tiene 16 años, efectivamente. Doctor, ¿el hecho habría ocurrido en el interior del circo? Mire, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió las vamos a tener bien definidas a partir de esta recepción, de la declaración de la víctima en Cámara Hessel. Por el momento lo que tenemos son los datos que aporta la madre, que es la denunciante, que conoce esos datos porque se los cuenta la hija. Facientemente y concretamente los vamos a tener incorporados en la causa a partir de que se cumpla con esta diligencia. El código prevé que en el caso de abuso sexual, los menores no pueden declarar, como habitualmente lo hace cualquier testigo, con lo cual hay que rodear al acto, como le decía, de todas las garantías. Hasta que ella no declare en Cámara Hessel no vamos a poder tener certeramente determinado dónde ocurrió, cómo ocurrió y todas esas circunstancias que hacen al relato fáctico del hecho. Usted dice que el hecho fue denunciado el día domingo. Exacto. ¿Ocurrió el mismo domingo? No, ocurrió uno o dos días antes, lo cual, como también lo dije en otros medios, juega un poco en contra de la investigación. ¿Y por qué? Porque a medida que pasa el tiempo en una situación de abuso sexual, se pierden un montón de pruebas que resultan fundamentales para tener por acreditado el hecho. Esto es, la menor se había higienizado, obviamente, dos días, con lo cual se pierden un montón de pruebas que quedan en el cuerpo de las víctimas que pueden acreditar la autoría material por parte del exputado. En este sentido es importante, y ojalá nunca nadie más tenga que denunciar situaciones como esta, pero en situaciones de abuso sexual, lo importante es, primero, erradicar la denuncia cuanto antes, porque, como le digo, se pierden pruebas, y es importantísimo hacerlo en las mismas condiciones en las que sucedió el hecho. Esto es, sin higienizarse, sin cambiarse de ropa, sin lavarse los dientes, en fin, dejando todo el cuerpo tal como ocurrió el hecho para que efectivamente se puedan recuperar del cuerpo elementos de prueba que son sumamente importantes, por ejemplo, para determinar un ADN. Es decir, a su criterio hubo una tardanza en la... En realidad, no digo, si hubo una tardanza, no digo que sea un hecho a propósito. Hubo una tardanza porque suele ocurrir que en el caso de los menores, entre que toman coraje de contarle a los padres, primero probablemente hablen con algún amigo, o con la mamá de una amiga, en fin, son obras que se pierden, que hacen a la pérdida de prueba. No digo que sea un hecho a propósito, obviamente, todos deben querer que el hecho se esclarezca. Y bueno, lo que pasa es que, como le digo, generalmente las chicas que son víctimas de estos tipos de delitos, primero que pasan por una situación traumática por el hecho en sí, en el que sufren un abuso sexual. Y después tienen que exponer esa situación ante sus padres, contarle la situación, y bueno, ahí evalúan un montón de cuestiones. Que se la juzgue, que le digan, y seguro porque vos hiciste algo. Bueno, todo esto juega en contra de la prueba de la causa. Así que yo lo que puedo, digamos, ojalá, como digo, nunca nadie más tenga que denunciar una situación de abuso sexual. Pero si llegase a pasar, es importante que se radique la denuncia cuanto antes y que se preserven de alguna manera los elementos de prueba. ¿La auxilió alguien, a la chica, cómo pudo salir del lugar si esto ocurrió en el circo? ¿Se pudo establecer esos argumentos? Sí, le vuelvo a decir lo que le dije antes. Hasta que ella no declare en la Cámara GESEL, yo tengo los datos que le transmitió, que la madre recepcionó a partir de lo que ella le transmitió. Yo no puedo tener determinado ahora, y dar por acreditado que las circunstancias son como dijo la madre. Porque a medida que uno va haciendo un relato, se van perdiendo algunos detalles. Cuando ella declare bajo el sistema de Cámara GESEL, se le van a hacer todas las preguntas relativas a todas estas circunstancias. De tiempo, es decir, cuándo fue, entre qué franja horaria, de modo, cómo fue, si hubo violencia, si hubo golpes, si no hubo golpes, si hubo amenazas, si no hubo amenazas, y del lugar, específicamente, en qué lugar físico ocurrió el hecho. Si fue en la vía pública, si fue en la vereda, si fue en un patio interno, si fue en el baño, si fue efectivamente para determinar dónde fue. Así que hasta tanto que ella no declare, no vamos a poder tener ningún dato concreto en relación a esto. Doctor, con relación al imputado, en este caso, ¿por qué no fue detenido? No fue detenido, primero, porque con la sola denuncia no alcanza para detener a una persona, tal cual establece el Código Procesal. Es decir, por más grave que sea el hecho denunciado, con la sola denuncia no alcanza para pedir la detención. En segundo lugar, porque cuando... Pero ahora, ¿es un disparate, realmente? No, no es un disparate. O sea, pongamos la cosa en claro. Por más grave que sea el hecho que yo denuncio, si yo tengo solo la denuncia, el juez de garantía no puede ordenar la detención de ninguna persona, y ningún fiscal puede pedirla, la detención de ninguna persona. ¿Por qué? Porque puede pasar que yo no tenga ningún otro elemento y haga una denuncia en contra suya de un hecho gravísimo y por ese solo hecho usted va a preso. Entonces, el sistema de garantía de derechos que tenemos hace que la sola denuncia, solo la denuncia, no alcance para ordenar la detención de una persona. ¿Y pero se lo notifica? Eso por un lado. Sí. ¿Cómo? Sí, sí, adelante, adelante. No, eso por un lado. En segundo lugar, porque la denuncia, como le digo, se hizo dos días tardes, y en tercer lugar, cuando se hizo la denuncia, el joven ya no estaba en la localidad de Varadero. Más allá de que esté identificado, sepamos el domicilio y demás, no es una situación de flagrante delito. Circunstancia esta tampoco que impide la aprehensión de una persona. Es decir, no se puede aprender a una persona si no es en flagrante delito. Aprender, no detener. Y el joven, porque... Técnicas distintas. Le pregunto esto. O sea que los exámenes, por ejemplo, médicos deberían arrojar los resultados más rápidos, etc. Sí, sin duda, sin duda. Tenemos un sistema que nos impide actuar con cierta rapidez. Eso es cierto. No se lo voy a negar. Sobre todo con pericias que hay que hacer en la Ciudad de La Plata y demás. Estamos teniendo fechas ya para el mes de mayo, junio del año que viene. Es decir, el sistema atenta contra la rapidez de la resolución de casos. Pero bueno, hay circunstancias o hechos que ameritan mayor rapidez y otros que no la requieran. ¿Y no está, digamos, no pone en peligro la investigación el hecho de que la persona se pueda fugar o algo por el estilo? No, no, no. No porque... Primero que está perfectamente identificado. Se sabe dónde vive, todos sus datos. Y en segundo lugar, que eventualmente cuando se cuente con los elementos necesarios y se evalúe la posibilidad o no de pedir su detención, atento a la calificación final del delito, para el caso que se ordene la detención y se lo vaya a buscar y no esté, le queda pendiente la orden de detención vigente en todo el país e incluso se puede pedir la internacional. Con lo cual, digamos, el sistema prevé estas situaciones y en algún momento se lo va a detener. Es el sistema procesal que tenemos. Pero usted dice que ya fue notificado. Está identificado. Ajá. Está identificado. Y no fue notificado. Por el momento la causa está en trámite y seguramente cuando se hagan las pericias con respecto a la menor se lo va a tener que notificar. ¿No fue notificado él todavía? De la formación de la causa todavía no. Ajá. O sea que solamente sobre él pesan sospechas hasta el momento. En principio sí. Y digamos, la sindicación de una persona como autora del hecho ya es una situación que le permite tener como disputado. No significa que sea el autor del hecho ni que no lo sea. Simplemente es que los indica como autor del hecho. Definitivamente se va a tener por acreditador si fue o no el autor del hecho una vez concluida toda la etapa de instrucción de la causa. En ese momento, si amerita pedir la detención se pedirá y si no amerita no se pedirá. Puede llegar al juicio oral en libertad y hacer todo el proceso de debate oral en libertad. Eso no es impedimento. Doctor, usted dice que esta persona ya no estaba en varadero desde el momento en que se radica la denuncia. Más allá de que, obviamente, en este caso la empresa que maneja el circo seguramente después deberá dar respuesta de ello porque, digamos, el circo se va una semana después y si supuestamente es un empleado, ¿por qué se fue al otro día de que se radica la denuncia? No lo sé, eso es una situación que tomó la decisión de irse del lugar. Eso es una decisión personal. Lo cierto es que... Porque usted me dice que no había sido... O sea, que está identificado pero que no fue notificado. O sea, que, digamos, no le llegó a él ninguna información de che, mirá, te están buscando por tal o cual cosa. No, seguramente... Que hiciera presumir a que se fue por eso. La fiscalía supone que sí, que probablemente se haya ido por eso. Pero en realidad no lo tengo acreditado. Lo único que tenemos acreditado a partir de lo que informaron en el marco de la causa judicial, a las personas a las que se les recibió declaraciones que no estaba más en Varadero, que se había retirado. Que trabajaba en el circo y que no trabajó más. Así que... Doctor... Hay un indicio que podría ser que esa ida de Varadero tenga que ver con esta situación. Y la empresa que administra el circo, digamos, brindó datos, se mostró colaborativa con la requisitoria de la fiscalía o costó llegar a buscar alguna información. Sí, por eso se lo identificó a partir de la colaboración de la gente del circo. Ajá. Si no hubiera sido bastante más difícil. Ajá. Así que... Pero bueno, yo entiendo que por ahí suena raro decir y no hicieron nada, no lo detuvieron. Lo que pasa es que el sistema procesal que tenemos es este. Ajá. Yo no puedo meter gente presa porque sí. Tengo que tener elementos que avalen y fundamentalmente en el periodo de detención que el fiscal hace y el juez de garantías re-evalúa y ordena o no la detención. Ajá. No es que se pueda meter presa porque sí a la gente. Doctor, ha sido muy gentil por habernos atendido en la mañana de hoy, ¿eh? No, por favor. Le dejo un saludo. Muchas gracias. Bueno, igualmente. Saludos. El doctor Vicente Gómez, el fiscal de la UFI 9.